Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las predicciones para los famosos. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de nuestra querida Lolita Ayala, que será intervenida. Vamos a ver cómo le va a ir en esa cirugía a nuestra querida Lolita Ayala. Bueno, se ve que esta es una cirugía que ya estaba programada desde hace tiempo y hasta apenas es como que necesario que se lleve a cabo. Ella va a salir muy bien, afortunadamente, de esta cirugía. De hecho, ya todo estaba muy programado, muy, muy bien previsto. Entonces, va a ser una recuperación lo que parece un poco larga, un poco tediosa, pero afortunadamente con los cuidados, que aparte que es una mujer súper dedicada y con mucha estructura en su vida, va a lograr salir adelante de esa cirugía. Y bueno, gente bonita, los invito a que me sigan en mi página Arcano Bazar Esotérico, donde pueden encontrar todo lo relacionado al mundo esotérico. También no se pierdan todos los miércoles en punto de las 7 su programa Arcano, aquí en MG Medios, el canal que me gusta. ¡Gracias! 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 Gracias.